Prueba funcionamiento ascensor 1 Te explico del porqué han restablecido y le han reparado el funcionamiento del ascensor 1 Vale, te explico Mira, pues este ascensor ha habido un fallo estos días Que las puertas están cerradas, igualmente deben estar bloqueadas, creo Pues te lo explico de que estos operadores de las puertas El contacto por el interior de la cabina Puede ser que tiene algo fallado, pero ya repara bien Y pues eso que son las poleas, que son la apertura telescópica Que se encargan de abrirlas o cerarlas Porque tiene algún mecanismo que había, está fallado Pues esto es ascensor antiguo, que es del año 93 Y pues te lo voy a explicar Porque ayer se han venido los técnicos de mantenimiento a arreglar el ascensor Del operador de las puertas Puede ser que había un contacto de seguridad fallada O cualquier tipo de fallo O el cerebro no va bien Es decir, vámonos a ver lo que hay y todas esas cosas Lo que veremos por las partes de... Aquí lo que vemos, estos son contactos eléctricos Que se le habían encargado o puede ser que se le habían cambiado una piececita Y pues tal manera que hay algún contacto alí Ahí está el contacto Y ya la va cerrando ¿Lo ves? Va cerrando las puertas Le doy al botón Y luego abren y ya funciona bien la apertura de la puerta Vámonos a ver lo que hay Vámonos, una prueba Estamos haciendo una prueba Está funcionando bien mejor Allí hay una pegatina Lo que es esto Esto es el RAE del RITSIC El Registro de Instalaciones Técnicas de Seguridad Industrial de Cataluña Que es el RAE Esto es el 7826 Mantenimiento de acuerdo con la normativa vigente de seguridad industrial de la Generalitat de Cataluña La periodicidad de mantenimiento dura un mes La fecha del próximo es del mayo de 2024 Y se había realizado ayer Y aquí lo que vemos, esto sería la empresa conservadora Que pone la pegatina de cada uno de estos tres Que estos son los operadores que se controlan de abrir Pero el ascensor ya está reparado porque ayer han venido los técnicos A comprobar el funcionamiento Y ya está mejor Y ya está mejor Pues que estos días, primer día, el tercer piso Y luego el segundo día En la planta baja Vale Lo que vemos Estos son mecanismos Funcionan bien Y vámonos a dar el cero Y vámonos a ver las otras que habían realizado Aquí es la pegatina Que es de la etiqueta de color gris Y el motivo es porque se le habían cambiado las puertas Y ya va mejor Y ya va mejor ¿De acuerdo? Vámonos a ver los ascensores Lo que hay Se han colocado las pegatinas Esto ya lo hemos visto Ahora el ascensor 2 Esto es el RAE 7827 Que se le había realizado en fecha del 3 de abril ¿Lo ves esto? Y por el otro El ascensor 3 Que es este de aquí También se le habían puesto La pegatina Para el RAE 7828 La periodicidad de mantenimiento Dura un mes Y la fecha Del próximo mantenimiento Es el mayo Se había realizado la fecha del 3 de abril Y la empresa conservadora Es con elevadores Claro pues el ascensor 1 Ya se ha vuelto a funcionar Y ya le hemos hecho una prueba Y las explicaciones de los operadores de puertas Que se le habían fallado Pues ya está mejor El operador Puede ser que algún cerebro Que tiene como una tarjetita Para que se encargue de abrigo Cegar las puertas Es decir Que se le había contacto fallado Y le hemos visto un mecanismo Lo que hay aquí Ya va mejor Bueno pues eso es todo Gracias por ver el video